Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de GTA Vice City Stories Y estamos aquí para obviamente continuar con la historia de Victor Banks Y ahí vamos a posiblemente terminar nuestra historia con Marty y a ver si de pronto conseguimos nuevos trabajos, ¿no? Conocer nuevas personas, pero bueno, vamos a ver si de pronto, miren, en el capítulo anterior estuvimos hablando mucho con Luis Entablando de una relación bastante, bueno, digamos, amorosa, ¿no? Un toque amorosa, yo creo, ¿no? A Victor obviamente le gusta Luis Y me da la sensación de que, ¿no tengo un entrañador en serio? Me da la sensación de que, obviamente, Marty en algún momento tiene que enterarse de que nosotros estamos hablando con Luis Entonces quiero saber si en este capítulo vamos a ver si Marty se entera ¿Tienes protección? No, 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 no ¿Han de ability a atacar nuestros vecinos con esta mierda? ¿Qué estás diciendo? Yo estoy pagado a ti para me ayudar, ¿no? No para discurso ¿Entendido? Comedos y claros, Fue Javier Good Ahora, nosotros tenemos algunos problemas con ellos chulos Los tienen que incrobar a mis hijas Ahora, quiero que les enseñe un respeto En cualquier modo, les dije, ¿eh? ¡Uno tragua con ella, no me importa si es 14, me importa si es 14, me gusta que ella se pierda ¡Ups! Estoy pensándola porque no compré armas, la verdad, puedo comprarla ahorita, pero, bueno, no sé si puedo comprar, de hecho, pero, o sea, tengo solo pistolita y un poco de escopeta, entonces, no sé, no sé, no sé, a ver, vamos por acá, con cuidado, no te choques, ahí está, perfecto, más o menos por acá, ahora por acá, porque imagino que es en el lugar donde, en el burtel, lo conseguimos en el capítulo anterior, y por aquí se llega a ese lugar, así que, a ver, motoneta, no, es un policía, no me acuerdo, es que lo malo es que no alcanzo a distinguir si son policías o no desde lejos, porque no me carga bien el juego, entonces, o el juego es así, no sé, entonces, no, no sé, espera, sí, 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 es por aquí, esto, no sé distinguir si son policías o no cuando me vienen así con motos, y de hecho el carro de policía tampoco se distingue tan bien, pero bueno, vea, hay una moto parqueada, no, pero no, es mejor una moto, o sea, hay un carro, porque uno nunca sabe, de pronto hay que perseguir a alguien, y se puede estar complicando la base, no, 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 eso no tiene chiste, no, 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 espera, 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 me va a perseguir en serio, a ver, a ver, a ver, quítate, 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 voy a perder a este perro, a ver, vamos por acá, vamos por acá, con cuidadito, ya perdimos a ese perro, y vamos a ver si, otra vez pasamos por aquí por donde la moto, espero que no salga un policía por aquí, a hacerle un tonto, mejor, y que lo golpee sin querer, a ver, 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 perdón, 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 no, 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 ok, a ver, ¿qué pasa? ¿Quítate con nosotros? ¡Vamos a terminar con nosotros! ¡Todos los caminos van a morir! ¡No se nos da con el cholo! Eh, chicas, consigue un vehículo y cuatro, va, pero me destruyeron el carro, pero yo, pero yo no tenía carro, de hecho, eh, o sea, yo no tenía, tenía otro carro, no, este carro, eh, espera, 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 este carro, este carro, este carro, verdad, este carro, este carro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, rescata a las chicas, ok, Dios, este carro es buenísimo, hermano, bueno, está pinchado, de hecho, me acabo de dar cuenta, pero bueno, eh, me sirve, 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ah, que me, que ellas disparan! ¡Ah, bien, 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 bien! El problema es que este carro está pinchado, pero bueno, si paso por el, por el spray, me meto en el spray, vamos, vamos, Dios, Dios, espere, 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 espere las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Vamos, 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 muchacha, vamos, muchacha, a ver, ¿cuánto la otra? ¿Cuánto la otra? Fíjate la otra, no sé, Dios, este carro se ha parqueado aquí, en serio, a ver, espérate, y, vamos. Dios, 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 Dios. Con cuidadito, con cuidadito. No, no, no. Dios. Es que este carro se maneja un poco mal, un poco mal. Vamos, pero acá. Es un apuro de rape. Epa, epa, que me estoy pasando, que me estoy pasando. Que se me destruye el carro. Dios santo. A ver, espérate. Vamos, vamos, vamos. Se me has rotada el carro en cualquier momentito. Vamos, vamos. Policía imbécil. ¿El policía es imbécil o se hace? ¡No! ¡Que me explotan el carro! ¡Que me van a explotar el carro! ¡Ay, que sea! ¡Oye, tengo que ir! Me van a explotar el carro esta gente. A lo tanto me van a explotar el carro. Pero esto que... ¡Dios! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es en ese carro! Pero con cuidado con el de nosotros. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Vámonos. Vámonos. Es que quería... Quiero irme... No sé. ¡Ah! Es aquí nomás. ¡Vamos! ¡No! ¡Madreta sea! Es que es que no puedo andar. No puedo andar, no puedo andar. Espérate. Es que derrapa mucho. Es aquí nomás. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Dios. Es que derrapa un montón. Es que estoy doblemente pinchado. ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Esto fue divertido! ¡Tienes increíble! Es que estoy feliz de ser de servicio, chicas. ¡Tienes fácil, chicas! ¡Se vean por ustedes ahí! ¡Dios santo! Misión superada. ¿El carro está pinchado? ¿Sigue pinchado? Sí, imagino que sí, ¿no? Imposible. No tendría que... Sí sigue pinchado. Voy a cogerlo. Voy a coger el mismo, pero el que está aquí parqueado. Voy a poder esto. No, es que hermanos, se conduce muy difícil. Porque como está doblemente pinchado, suena a la oscura. Pero lo bueno es que este carro suena como un diablo. Como uno de los carros esos de los diablos. Va, me encanta como suena a mi buscar. Vamos, vamos a... Voy a pasar por la parte esta de la munición. Bueno, munición falsa, se parece. Y lo que... ¡Espera! ¡Ay! ¡Tengo Phil! ¡Otra vez! ¡Epa! ¿Por qué me quepara? Tengo Phil, tengo Phil. ¡Ey! ¿No aparece el del munición? O sea, hay que estar cerca para que me aparezca. Puede ser, ¿no? Tengo Phil, pero ya no tengo a Marty. Interesante. A ver, ¿dónde es? Dios. ¡Pero! Vaya conducción, ¿no? A ver. Es como por acá. No, yo recuerdo. Es como por aquí. Dios, 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 Dios. Dios. Conduzco súper bien. A ver. Espera, espera. Ah, por acá, por acá, por acá. ¿Por acá puedo ir? Por aquí es donde está el chaleco antibalas, ¿no? Sí, sí, sí. Antibalas. Antibalas. Y aquí al fin que está la parte esta. Donde compro nada. ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No choquea al policía! Me pongo con un policía. Y listo. Vamos a ver si compramos... Si podemos comprar un... Un ametrallador o algo así. O sea, tipo algo para poder disparar desde los vehículos. Navaja mariposa. Interesante. Un machete. 100. Igual no lo puedo comprar. Pistola que puedo comprar, pero no. Scorpio no me encanta. Recortada. Bueno, por tener algo voy a comprar. Scorpio, ¿cuántas balas? Bueno, pues comprémonos. Yo creo que la Scorpio, ¿no? Scorpio, sí. Sí, sí, sí. Voy a comprar un poquito. Igual no me encanta esta arma. Me gusta más la que sueltan los cholos. O sea, o la que... O otra, pero... O sea, esta es como que la que menos me convence de tipo subfusil. Pero vamos a comprar un poquito solo por tener. Por tener un subfusil, porque si no... Porque de pronto, ¿quién quita a los...? Epa, epa, epa. Espérate. A ver, a ver, a ver. Vete. Vamos, vamos, vamos. Quitarle la moto mejor. Vámonos. Vamos. Una Street Fighter se llama esta moto. Ok. Vamos a donde Phil. Qué interesante que nos... Que nos... Que nos vuelvan a llamar. O sea, nos vuelvan a solicitar, ¿no? Ah, tengo que ir al... Al... Al negocio de Phil, ¿no? Es cierto. ¿Vamos? Yo creía que era a otro lado, pero no. Al negocio de Phil. Acá en el astillero. A ver, nos van por acá, damos la curvita aquí, llegamos. Llegamos tranqui, llegamos tranqui. Vamos a ver qué nos tiene que decir Phil. Será... ¿Tendrá que ver con Marty? No creo, ¿no? O tal vez sí, no sé. Vamos a averiguarlo. Vamos. Parqueamos aquí para evitar que me desaparezca la moto, ojalá. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Phil. En el punto de mira. Phil, baby, ¿would I screw you over? Yeah, you would. Bullshit. I wouldn't. Not to you, not to a brother in arms. Come on, give me a hug. Ah, screw you over. Nah, you'd never screw anyone over, would you? Oh, look who it is. St. Victor of Vance, the holier-than-thou killer. All these principles you go around shooting people. I do what I gotta do. After I trusted an asshole. You enjoyed it, brother. Admit it, because you're a maniac, huh? I gave you a life. Go to hell, Martinez. See, Phil, I saved Vic. And I can save you too, huh? What does this scumbag want? He wants me to go over to some warehouse and see if his merchandise is all there. That's all. Hey, it's cool. Go with him, Vicky boy, if you don't trust me. But, Phil, you owe me, after what you said. You said that was forgotten. If you do this. I'll explain as we drive, Vic. It's time for me to get another drink. What was that about? You've got to go. No, I got drunk. Until Martinez, I didn't trust him no more. I said he was an asshole. He is an asshole. No, I am. Because now you won't put any work my way until I do trust him. Let's get this over with. Okay, supuestamente... Bueno, espérate. Camionete de Phil? Nos van a atacar, ¿no? Obviamente. Esto, según lo que yo he entendido era que simplemente teníamos que ir a revisar un almacén o algo así y verificar que la mercancía estuviera allá. Pero no, al parecer lo que tenemos que hacer es llevar la mercancía. No te envales, Vic. Llevamos a la... No sé qué carajo está hablando. Es una vida sobera para mí, hermano. Estoy sobera. S-O-B-E-R. Okay. A ver, confía. Vamos a tener que cuidar este mes. ¿Por qué anda así como estaba andando? ¿De dónde voy? A ver, la camioneta todavía no se ha dañado. Creo. No sé. Vamos a averiguarlo. No. ¿Qué es lo que... O sea, qué... ¿Qué? ¿Esto es daño? La camioneta o qué carajo es lo que... Lo que es esa barra de camioneta de Phil? Igual yo creo que será cuando lleguemos allá, ¿no? ¿Tiene pinta? No. No parece que nos vayan a atacar de aquí, de camino hacia este punto. Sino que nos van a... Vamos a tener que huir seguramente por algo así, ¿no? A ver, continuamos. Vamos a por acá. Suave, suave. Acá. Un zoom. Estamos. Hay un poste. Dios, Dios, la camioneta. Epa, le subí un toquecito el daño. Y aunque le pegué un buen golpe. Contra ese carro. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Epa, me pasé. Ah, seguramente vamos al almacén, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, pero el almacén está destruido ahora que lo piense. Aquí es donde vivía Phil, ¿no? En GTA Vice City. En esta parte. Por aquí. Espera, ¿dónde es? ¿Por dónde es? A ver, intentemos no chocar la camioneta. Bueno, la chocamos un poco, pero bueno. No pasa nada, ¿no? A ver qué, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos chicos? Hey, chicos, Martínez... Sí, Martínez dice bye-bye. ¡Hotra! Juega bien, chicos. ¿Qué es la jodida Geneva Convention? Ok, ok, vámonos. Espera, 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 espera. Eh... Espera, espera. Eh... ¡Si apuntas! Maldita sea. No, destruí. En verdad, le pegué a la camioneta. Le pegué a la camioneta. Le pegué un escopetazo a la camioneta. Esperate que... ¿Te voy a dejar todo nomás acá? Por acá, por acá. Esperate. Cambiamos a esta arma Me gusta más ¿Dónde está este perro? Ahí está Y me imagino que me van a atacar después, ¿no? Espera, espera, espera Ya que cambié el arma Tengo que coger estas balas Porque no Pero, o sea, ese daño que tiene la camioneta de Phil Básicamente se lo hice yo Porque fue porque le metí un escopetazo A ver Será que nos perseguirán Espero que no Tendría lógica que nos persigan, ¿no? Pero Espera, espera, que no quiero chocarla ¿Por dónde me puedo salir? Por aquí está bloqueado la salida, ¿no? Bueno, por aquí creo que se puede salir, ¿no? Ah, no, no Hay un carro, espera A ver, vamos a intentar salir por acá Para darme una vuelta acá Y espero que no haya un carro aquí Tapando la salida Ah, que por aquí no se puede salir Ok Joder, bueno Espera, espera, espera Que no sé conducir Tendré que mover este carro No me jodas, ¿verdad? Espera, voy a tener que mover el carro de aquí Bueno Aún sigo teniendo el daño Así que No, no, no Le pegué a un Estaron la... Bueno Dios Dios santo Ok Es que están... ¡Epa! ¿A dónde van? ¿Qué haces, imbécil? Espero que me destruyen la camioneta a mí Vamos Ok Cuidado, cuidado Phil Con esa Cuidado Phil con eso Dios 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 Con cuidado Con cuidado Con cuidado Dios Con cuidado Vámonos 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 Corro, 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 corro Es un policía, ¿no? Si es Camino de carrer de policía Vamos, en contravía es más fácil, como se parece, vamos, 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 no estamos muy lejos, no estamos muy lejos, vamos, por lo menos nos quedamos muy rápido y si nos alcanzan, nos podemos estar volteando el carro, oye escucho, escucho los disparos, entonces obviamente se que están atrás, no nos alcanzo a ver, pero escucho los disparos, su puta madre, no quiero ir tan rápido porque no me, 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 me voy, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, a ver. Ok, bueno, entonces ya por lo menos Phil tiene claro... Espera, ¿Lance otra vez o qué? No, Martinius. Ok, Phil y tú aún estáis en mi lista negra. Será mejor que os larguéis de la ciudad. A ver, me habla. Luis, ¿puedes venir? Tenemos problemas con Marti. Ok, con Marti. Espera, espera, es que sin querer le di a la cámara, que la cámara tiene que estar. Ahí está. Perfecto. Bueno, creo que es una menos, una menos. Ahí está, ahí está. Ok, vamos a ir a Luis porque de hecho no tengo más trabajos, o sea, no tengo donde más ir. No le puedo robar el carro del policía, obviamente. Hay un vehículo por aquí que sea más o menos interesante, que no sea un camión. Bueno, puede haber cogido el carro que estaba ahí parqueado, ahí donde Phil, ¿no? Pero es que no... Esperaba poder conseguir otro con un carro mejor. A ver, esto es un camión. Esta de camión de mierda. Aquí está, una Vodcat. Bueno, ya es mi vehículo, ¿no? Bueno, en este juego. Ese es el vehículo que más utilizo. La Vodcat. Y vamos, entonces, a under Luis, under Luis. A ver qué nos dicen. A ver, a ver, a ver, con cuidado por acá. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver. Bueno, a ver, ya, o sea, con esto ya me queda claro lo que va a pasar en este capítulo. O sea, es lo que ya venía esperando y por lógica iba sacando, que era el hecho de que... De que Martin en algún momento se tenía que enterar, ¿no? Que nosotros ya estábamos con Luis. Entonces, bueno, estábamos saliendo con Luis. Bueno, tenemos como un interés, una relación ahí... Eh, medio amorosa con ella. Medio amorosa. Tampoco... Tampoco nos demos de mucho. Tampoco hemos hecho nada, pero... Digo, se nota que a Víctor le gusta a Luis. Y que esto, pues... Martin en algún momento se tenía que enterar. Y parece que ya pasó. Así que, a ver... DIVORCIO. ¡Vamos! ¿Qué? 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 No. ¿Quién lo fue? 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 Mary Jo, la edición. ¿Quién lo fue? La compañía. ¿Vic? Es agradable para encontarte. Pero... He escuchado mucho. ¿Quién lo fue? ¿Quién lo fue? Bueno, ve a buscar a Luis al parking de las caravanas Ok, ok, esto se pone interesante Marty se la llevó para meterla En el trabajo, ¿no? En el negocio que está montando Marty Porque Marty lo que quiere es montar un imperio, ¿no? De lo de la prostitución y eso, ¿no? Ser un chulo, como le dicen, ¿no? En estos juegos Me acuerdo que en GTA San Andreas se le decía chulo Bueno, eres imbécil Por no saber conducir Vámonos, vámonos, vámonos Joder, hay otra patrulla aquí, en serio Vámonos, intentemos perder a la policía rápido, por favor Por favor, por favor, por favor Intentemos no llegar a las caravanas con policía Te lo pido, por favor Vamos Por acá, por aquí, por aquí, por acá Y vamos por acá Listo Vamos ante las caravanas De las Carvanage A ver qué nos espera por aquí Una balacera bien cabrona, seguramente contra Marty A ver A ver Yo no busco problemas Ustedes buscan problemas Y ¡Dios santo, hermano! Cómo le metió esa patada y después un escopetazo Vámonos Tengo que ir a buscar a Luis A ver cómo le hago Bueno, esto va a estar difícil Para disparar desde el carro O no sé cómo lo voy a hacer, la verdad Si anduviera en una moto No sé hablar Sería mucho más fácil Por eso creo A ver, si veo una moto Voy a intentar subirme en la moto Tengo que practicar eso Por lo menos fuera de cámara El hecho de cómo Cómo disparar desde el carro Porque Esto no va a ser nada fácil A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por dónde vas? Aquí nomás No está muy lejos Bueno No sé por dónde se metió Pero Por acá Ixi, casi toco al policía Casi lo toco Dios, me disparan los cholos Ya me disparan Ya Modo triadas del GTA 3 Modo colombianos del GTA 3 también Dios Los cholos, los cholos, los cholos Que me joden ahora Me pincharon el carro Gracias, cholitos No era No esperaba menos de ustedes Joder Este menllaje Le metió por este lado Espérate Muérete, muérete, muérete No choques al policía ¿Ah, qué, qué? ¡Ah, no! Martín seguramente los mandó Dios, 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 Dios Bájate, bájate Bájate, maldito fin Vámonos, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios, Dios, Dios Necesito un vehículo Un carro o lo que sea Ese carro no me gusta Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Este es el mismo Así que mejor No, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿puedo esquivar el carro? Bueno, yo voy a traer esto rápido Puedo saltar así Como esquivando el carro En otras comillas Vámonos Esto va a estar interesante ¿Cómo vamos a hacer para...? O sea, pero solo me perseguí A esta camioneta de los cholos Bueno, los cholos O aliados de Marty No sé quiénes eran Creo que eran aliados de Marty A ver, sí voy a por Que los cholos no son Los cholos son los que Los que destruyan El lugar de Marty Vamos Con los que Marty Viene la guerra Vamos No, no, no Por un momento Pensé que era un carro De policía eso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Quítate, quítate No, maldita sea Tiene que haber un poste De los que no se rompen aquí En serio Vamos Vamos Mat ¡Bum! Dios Lo alcancé a matar Dios, de suerte Déjenme, se bajó Se bajó Se bajó precisamente Cuando yo estaba Llegándole Vámonos Rápido Porque seguramente Van a perseguir O no No puedo creer Que lo has matado ¿Cómo voy a mirar A mi bebé ahora? ¿Qué? Marty era un asojo Te trató De peor que la mierda La madre Ay, miren Me van a dar un piso franco Nuevo A un lugar nuevo Donde quedarme Me abasto Y me sobra Para la familia de Marty Solo quiero asegurarme De que estés a salvo Ok Espérate ¿Dónde me está mandando? Ay, ¿Dónde Phil? ¿Dónde Phil? Bueno, donde el Phil De GTA Vice City Ahora te imaginas Que Phil ya estuviera aquí Eh, bueno Se viene guerra Contra la familia de Marty ¿Quiénes eran? Mira Tú y Mary Beth Van a ser mejor Sin Marty, ¿sabes? ¿No? Es solo que Todo se cambia Así rápido Todo se va a estar bien ¿Estás bien, Vic Vance? Ok Ya tenemos Piso franco Espero que tengamos Garaje aquí Y bueno La ropa de caravanero Ya está disponible Eso estaba pensando En este capítulo Que hubiera sido bueno Tener, o sea Cambiando de ropa Porque ya llevamos Bastante tiempito Con esta misma ropa ¿No? Digo por cambiar Por cambiar Pero bueno Voy a dejar el capítulo Por aquí Y ya continuaremos En el siguiente capítulo Tenemos a Luis Misiones solo con Luis Phil se desapareció Porque ahora tenemos Problemas con Jerry Si es cierto Que ahora Ahora que lo pienso Nos buscan dos ¿No? Nos busca Martínez O sea Jerry Y nos va a buscar La familia de Martí Entonces se viene Guerrita Y además tenemos De enemigos a los cholos Entonces pues bueno La cosa no pinta Demasiado bien No muy tranquila Por lo pronto No sé si mal Pero no va a estar Tranquila la cosa Así que bueno Que sí Que por ahí No es así nada más Así que nos vemos En el próximo capítulo De GTA Vice City Stories O video del canal Como ustedes prefieran Así que hasta la próxima ¡Chau!